pues es un honor de agarrar una oportunidad así que invitado a entrenar con equipo mayor pues y lo agradezco al equipo y el profesor estuve con la academia de guatemala en los ángeles y es lo que los que me comunicaron aquí si está entrenando con portland timbers los dos y de ahí pues no me dejé de ir de allá y se me vino esta oportunidad y me vino para acá nomás le estaba dando gracias yo nomás y como es mi primer día no hablamos mucho y pues me dieron la oportunidad de venir a entrenar con ellos y eso es el tema pues pues lo que yo estoy haciendo es una oportunidad y eso es lo que se me ha dado viniendo aquí a entrenar y lo que yo tengo que hacer es mostrarles que si puedo y con macharín no ha hablado mucho y a lo mejor hablamos ya cuando la semana pasa pues soy delantero extremo izquierdo y derecho si estaba con claverí y con la selección ahorita que fueron a jugar en los ángeles y pues sí también le doy gracias a él que me dio esa oportunidad